Bueno traders, en este vídeo voy a hablar sobre los políticos y la política. Desde mi punto de vista existen dos clases de políticos. Y aquí no estoy metiéndome en el tema de políticos de derechas o políticos de izquierdas, no. Sino que hay en la política políticos que están por encima de sus posibilidades y políticos que están por debajo de sus posibilidades. Antes de entrar en materia, quiero poner un ejemplo bastante claro. Supongamos que nosotros vamos a una facultad de economía, en mi caso en la carrera de administración y dirección de empresas y ahí, ¿cuál sería un profesor adecuado que pudiera darnos clase? Pues seguramente un profesor que en el sector privado hubiera creado una empresa, hubiera emprendido, que conozca de por sí, a nivel práctico, cómo montar una empresa, cómo vivir de una empresa, el tema de los proveedores, ventas, contabilidad, marketing, en definitiva. Todo lo necesario en una empresa y que esta persona, luego a mayores, pudiera dentro del sector público, como puede ser de profesor universitario, ejercer e impartir formación. Lógicamente, para mí, ese tipo de profesor sería un profesor muy capacitado porque primeramente ha tenido éxito en el sector privado y luego, como un plus, va al sector público para dar formación. Pero una formación que está basada no solo en la parte lógicamente teórica de conocimientos que deba de tener, sino también porque primeramente ha tenido resultados en el sector privado. Esto, para mí, es un profesor de universidad. Desgraciadamente, ¿qué ocurre? Pues que hay muchos profesores de universidad, y sigo el ejemplo, en este caso, de dirección de empresas, de economía, que finalizan su etapa de estudiantes universitarios y sin salir de la universidad, prácticamente como una incubadora, ejercen las oposiciones, entran y se ponen a dar clases de, en teoría, lógicamente, porque la práctica no saben lo que es el mundo exterior, el mundo real, pues se ponen a explicar cómo se monta una empresa, cómo se dirige una empresa, cómo se hace una campaña de marketing en una empresa, cómo se vende, se negocia, proveedores, absolutamente todo, pero desde el punto de vista teórico. Es decir, estoy, me formo dentro del sector público, entro dentro del sector público, y no he pisado el sector privado, pero quiero, de alguna manera, dar lecciones de cómo funciona el sector privado, es decir, fuera de la universidad, cuando, desde estudiante hasta profesor, no he salido de la universidad, no he tenido un contacto con el mundo real, y considero que, teóricamente, todas las diapositivas que van más o menos poniendo con modelos económicos, teóricos, funcionan. Bueno, pues, eso es un poquito, lógicamente, para mí, eso no es un profesor. El profesor es alguien que, primero, ha demostrado ese ejemplo real en el sector privado, y luego, si quiere ejercer en el sector público, a nivel, pues, de conocimiento, para mí, eso sí que es un profesor, porque parte, lógicamente, de unos resultados. Pues bien, volviendo, y siguiendo este símil del profesor, en el tema político, voy a explicar por qué hay políticos que están por encima de sus posibilidades, y políticos en España que están por debajo de sus posibilidades. Un político que está por encima de sus posibilidades, por desgracia, en España, es la mayor parte de los políticos. Tenemos un sistema político en España que está por encima de sus posibilidades. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que son personas, primero, que están poco formadas. Segundo, que tienen unos ingresos superiores a lo que tendrían en un sector privado. Es decir, están en una incubadora, entre algodones, en un globo, que los aísla del mundo exterior, y muchas personas con unas formaciones bajas, nulas, o, de alguna manera, sin haber dado un palo al agua en su vida, están dentro, lógicamente, de un sector público que los ampara, y ellos saben que ahí están por encima de sus posibilidades. Es decir, que ahí están valiendo, en una escala de 1 al 10, supongamos, que valen 7 u 8 a nivel de ingresos, de condiciones que pueden tener laborales, cuando ellos mismos saben que, si estuvieran en un sector privado, que de alguna manera, como hablo de una manera más clara, es sabana africana, es decir, la ley del más fuerte, ellos estarían valiendo 1 o 0. ¿Vale? Algunos incluso negativos. Entonces, si una persona va de 7 u 8 en un sector público, ¿vale? Porque en el sector privado no tiene ni formación, ni experiencia, ninguna actitud, ni aptitudes, tampoco, para desarrollar cierto éxito en un sector privado, ese tipo de políticos, lógicamente, están por encima de sus posibilidades. Y esto lo podemos ver, pues, lógicamente, como digo, el 90% de los políticos en este país son así, son personas que no han tenido ni una sola experiencia en el sector privado, entran en el público y vienen a decretar o explicar o ordenar leyes de cómo se debe emprender, de cómo es el tema de la fiscalidad, cómo es el tema de crear empresas, y eso te lo está diciendo gente que ni ha creado una empresa en su vida, ni sabe valerse por sí mismo, ni ha pagado una cuota de autónomos, en definitiva. Ese tipo de personas, lógicamente, están por encima de sus posibilidades, porque si lo sacan en el sector público, lógicamente, sus ingresos y su valía es nula. Por el otro lado, también hay una parte de políticos que están por debajo de sus posibilidades en política. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que, estando en política, están de alguna manera por gusto, porque hacen una gran variedad de actividades profesionales, y una de ellas, pues, es la política. Pueden ser asesores externos, es decir, pueden ser colaboradores, o personas que entran a la política puntualmente, una etapa de su vida, y se van. Bien, aquí, ¿cuál es el ejemplo, pues, considero yo más claro y potente, Donald Trump? Donald Trump es una persona que en política está por debajo de sus posibilidades. Es decir, Donald Trump tiene, fuera, antes de entrar en política, tiene unos ingresos, que lógicamente mantiene, unos ingresos millonarios, unos ingresos muy potentes, dueño de empresas, de hoteles, cadenas, etc. Esa persona, lógicamente, el salario que le pudieran dar en el sector público, en política, aún hablando, como presidente de los Estados Unidos, es ínfimo, de hecho, es el único presidente que ha rechazado el salario, porque no lo necesita en ese aspecto, pero lo ha rechazado, pero la idea es que esa persona vive por debajo de sus posibilidades en política, es decir, su potencial en el sector privado, que es donde realmente se evalúa una persona, ahí es exponencial, el potencial que tiene Donald Trump en el sector privado. En el sector público, en una persona que lo limite, no, mira, estos son tus ingresos, tus dietas que puedes tener, lógicamente vive por debajo de sus posibilidades. La capacidad que tiene esa persona en el sector privado es mucho mayor que en la que tiene para poder ejercer un sector público. Es como, he dicho de una manera muy clara, que se le queda pequeño el puesto. Bien, en la política española, por desgracia, no hay tanta gente por debajo de sus posibilidades en el sector público. Esto no quiere decir que no sea por gente capacitada, no. Hay menos personas por debajo de sus posibilidades en la política simplemente porque en el sector político, ¿vale?, no hay de alguna manera una remuneración equivalente. Es decir, una persona con capacidad potente para poder ejercer, ¿vale?, para poder ejercer en política, pues es necesario que una persona que tiene mucha capacidad en el sector privado va a tener unos ingresos muy altos, una libertad muy alta. En la política, pues, va a estar muy por bajo de sus posibilidades, va a tener unos ingresos muy bajos, muy bajos, una persona con capacidad, un ingreso de 5.000 o 6.000 euros al mes, por mucho que le puedan pagar en política, está por bajo de sus posibilidades, porque a lo mejor en el sector privado se está embolsando 100 o 200.000 euros al mes porque es un empresario, tiene capacidad de generación de ingresos en múltiples vías, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que hay de forma puntual, pues, profesionales, asesores financieros, asesores de marketing, de comunicación, que tienen un potencial muy alto en el privado y que colaboran puntualmente en el sector público. Esos políticos están por debajo de sus posibilidades. Bien, entonces, ¿qué ocurre con esto cuando una persona está por debajo de sus posibilidades? Pues que, ya de entrada, es difícil tolerar a ineptos. Es decir, una persona que está por debajo de sus posibilidades en algunos ambientes y sabe que en ese momento que él vale 10, pero en el sector público, pues, lo están valorando por 4, lógicamente, una persona cuando tiene altas cualidades, pues, suele tener un grado, dicho de una manera muy sensible, suele tener una intolerancia baja, bastante baja, para aguantar a idiotas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando una persona capacitada tiene una intolerancia baja para aguantar a idiotas, tiende a estar poco tiempo rodeado de idiotas y se suele volver a rodearse de gente también formada y con ambición de la vida. Entonces, ¿esto qué supone? Supone que el sistema político español tiene el 90% de los políticos por encima de sus posibilidades. Personas, la mayor parte ineptas, no formadas, que intentan agarrarse al poder, como sea, porque saben que en el sector privado literalmente los transquilen. Es decir, no tienen capacidades para vivir el ritmo de vida que llevan en el sector público, en la política, y lógicamente tienen que aguantar y tragar absolutamente todo lo necesario para mantenerse ahí. Una persona que ha demostrado en el sector privado que tiene éxito puede entrar en el sector público, político, pues, para ayudar, para echar una mano por el bien común, pero, lógicamente, sin aguantar y no dejarse comprar por nadie. Ahí es donde está la clave. ¿Quién se puede comprar o quién se deja comprar en el sector político? De alguna manera, hablando claro, ¿quién es corrupto en la política? En la política es corrupto aquella persona que en el privado no vale nada. Una persona que en el privado vale, es decir, que con las leyes puras de ley de la selva, donde hay que pagar impuestos, donde hay que darse de alta de autónomo, hay que contratar, hay que arriesgar, hay que invertir, si ahí con esas leyes eres ganador, lógicamente en el sector público se te va a quedar pequeño, pero el sector público, como digo yo, gana todo el mundo. Te sienten en un puesto, no molestes, no hagas nada y durante cuatro años vas a estar cobrando. Eso, lógicamente, en el sector privado cualquiera que me esté escuchando, que sea autónomo, que tenga su negocio, cada día se tenga que levantar, sabe que de nada vale. Oye, me siento y me quedo quieto a cobrar, ¿verdad que no? Hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que una persona que está en el sector público, vale, que tenga capacidad va a aguantar lo mínimo a la imbecilidad, lógicamente. ¿Y esto qué supone? Pues esto acaba suponiendo un efecto embudo. ¿Qué es lo que se llama efecto embudo, efecto filtro? Cuando se prepara el café, sabéis lo que ocurre. En un café, en el filtro del café, vamos, echamos el café, el agua y abajo, ¿qué es lo que sale el filtro? Sale lo bueno, ¿verdad? El café. ¿Qué es lo que queda? Ahí. Queda en los pozos del café, ¿verdad? Todos los residuos es lo que queda, ¿vale? Porque lo que es verdaderamente bueno acaba quedando yéndose. Pues en la política pasa un poco por el estilo. Quien realmente es de alguna manera más propenso a ser una persona que se puede dejar comprar, corrupto, es lógicamente una persona que esté por encima de sus posibilidades en la política. Una persona que esté por encima de sus posibilidades es muy difícil que sea comprado, ¿vale? Porque simplemente dice, mira, dejo la política, me meto en el sector privado otra vez y vuelvo a generar más dinero de lo que me están pagando. En cambio, una persona, claro, que la valoran por 8 pero vale 2 en el privado, ¿qué va a suponer esto? Que si le dicen hay que pasar por aquí, va a pasar. Si le dicen hay que callarte estas cositas, se va a callar, lógicamente. Por tanto, considero y por desgracia que ese efecto embudo de que el que está capacitado acaba yéndose, porque es lo bueno en la esencia, suelen estar poco, ¿qué acaba quedando en el pozo de la política española? Lo malo. La ineptitud, ¿vale? La mediocridad, el no ser ambicioso, pues eso es realmente lo que ocurre. Que hay dos tipos de políticos, los que están por encima y los que están por debajo de sus posibilidades. Y, lógicamente, estamos viendo que el 90% de la política española son personas que están por debajo de sus posibilidades en el sector privado, pero que colaboran puntualmente. Y aquellos que verdaderamente se quedan dentro de la política española durante mucho tiempo son aquellos que están por encima de sus posibilidades que, como digo, que viven un cuento de hadas porque saben que no valen nada y ahí, dentro de esa urna de cristal que es la política, saben que ahí mismo están viviendo a un nivel que ellos mismos saben que en una sabana africana no podrían conseguirlo. Entonces, bueno, pues esta es la situación de España. La única manera que se podría cambiar es, lógicamente, bueno, intentando combinar un poco el sector privado con el público y remunerando mucho más aquel que esté infravalorado. Aquella persona que en el sector privado ha demostrado con resultados que sabe hacer las cosas, que sabe montar una empresa, que sabe generar riqueza y que luego sus consejos sirvan, lógicamente, en el sector público porque créeme que no hay nadie más capacitado para generar riqueza que alguien que primero la ha generado para él mismo. Otras personas que nunca han generado riqueza y no saben ni, como digo yo, ni subsistir por ellas mismas, lógicamente, no creo que sean las más apropiadas para dirigir ningún gobierno y menos para dar lecciones a otras personas sobre ello. Muchísimas gracias y recordad, si queréis más vídeos de este estilo, suscribiros a mi canal, activar la campanita y comentar. Un saludo. ¡Gracias!